Me gusta mirar el campo enamorado, como un perro que en la familia lo ha abandonado. Me extraño tus enemas cuando fuimos a bucios en enero pasado, tus cánulas que me hacían tanto bien por la rueda de las pedras y el sol que salía en aquel horizonte. Y tú desnuda en la arena, y yo con una pera en el culo, pera de goma, pera de goma que mi amor lo embroma. Pera, pera de goma, que mi amor, mi amor no te lo perdona. Por favor, mandate un enema, disolveme tío jabón en agua caliente y ponlo en esa vieja chata con cánula. Mándamelo, que soy tu hombre. Nunca más me verás en ruedas pedras, porque siempre me acordaré de tu enema. Porque siempre me acordaré de tu enema, de tu enema, de tu enema. Seguirte de tu enema. No, no, no. No, si. Si, segam. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!